El malvado Kilokan vive en los circuitos de una computadora Con la ayuda de Malcolm Prince, él crea monstruos de megavirus para atacar los sistemas electrónicos Mientras tanto, un extraño accidente introduce a Sam Collins al programa Servo Sus amigos unen fuerzas en sus vehículos de ataque samurái Juntos, se transforman en... Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos Se van a acelerar Se van a divertir Y juntos demostrar El ser un héroe es genial Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos Samurái cibernéticos